Les agradecemos mucho por la posibilidad y el espacio de poder expresar nuestro profundo rechazo a precisamente esta entrevista. La mayor parte, podríamos decir que un 70% del personal de la institución ya ha pasado y ha sobrepasado los 65 años de edad. Es una edad que muchos todavía pueden producir dentro de la institución. Seguramente los medios de comunicación y la opinión pública es el señor Javier Mamani, es el ejecutivo de FENSEGURAL, que evidentemente ha hecho declaraciones temerarias en desmedro de los profesionales. Y aquí hay varios aspectos que hay que destacar. El primer elemento que queremos rechazar contundentemente está vulnerando los derechos que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la ley del adulto mayor, protegen a estas personas contra cualquier tema de discriminación. Y precisamente con las declaraciones de este señor, él está vulnerando esta ley. Segundo elemento, este señor vulnera el reglamento interno de la Caja Nacional de Salud, que prohíbe a un funcionario que trabaja en la institución tener semejantes apreciaciones, denigrando no solo a estas personas, al hacerlo denigra la imagen de la institución. Este señor ya se está sobrepasando con el tema de la Constitución Política del Estado, una ley, el reglamento interno de la Caja Nacional de Salud. Por lo tanto, es claramente un vocero político se ha transformado este señor.